Esta es mi cena, no la grabé porque solamente es ejotes con huevo, tomate y cebolla, y un pedazoto de queso y un pedacito de pan integral. Estoy empezando a comer saludable porque, pues, problemas de salud y pues, este, tenemos que cuidarnos porque la salud y todo es muy frágil y en un momento estamos bien, en otro momento no, y entonces, este, si queremos estar bien para nuestros hijos, nuestra familia, para todo, hay que cuidarse y una buena alimentación, por ahí tiene que empezar. Este, pues, esto es lo que voy a cenar. Mañana les voy a hacer una receta que va a estar muy buena. Este, que tengan un buen día.